Y por estas horas un pequeño frente de inestabilidad afectando sobre todo a la zona centro de la provincia, pero en las próximas horas se van a ir conformando nuevos frentes que van a afectar a toda la tierra colorada con la probabilidad de lluvias y tormentas y también de bastante actividad eléctrica. Condición que va a continuar mañana con cambios en los vientos del sureste y del noreste hasta 17 kilómetros por hora. La humedad por supuesto va a aumentar entre 75 y 100% y la presión que baja bastante entre 1700 y 114 hectopascales en la última noche de luna nueva. Temperaturas que también van a variar en toda la provincia con un cielo bastante cubierto. Bajan un poco las temperaturas 17 grados por la mañana y las máximas que apenas van a alcanzar los 24 grados. Todo esto con probabilidad de lluvias y tormentas.